Esto está pasando ahora. Estaba previsto que la salida del presidente fuera a las 9.30 de la mañana, sin embargo ya hay unos 20 minutos de retraso y la causa de ese retraso se ha dicho que supuestamente es porque al vicepresidente ejecutivo de la sede, Rubén Bichara, que también está montado en el avión, se le quedó su pasaporte y están esperando a que se lo traigan. Además de Rubén Bichara, también acompañan al presidente de la República, el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, así como también el procurador general de la República Francisco Domínguez Brito, también el ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul y también lo acompaña el ministro de Industria y Comercio José del Castillo Sabiñón. Está previsto que el presidente en esta cumbre de Costa Rica, del SICA, también se reúna con el presidente norteamericano Barack Obama. El regreso del presidente de esta cumbre está pautada para mañana sábado a las 12 del mediodía por este mismo aeropuerto El Higüero. Para partir nuevamente el domingo a las 10 de la mañana hacia las Islas Margaritas en Venezuela, donde participará de la cumbre de Petro Caribe. Y su regreso sería ese mismo domingo a las 6 de la tarde por ese mismo aeropuerto El Higüero. Es toda la información, como pueden ver, todavía sigue el avión donde está el presidente de la República y los demás funcionarios que lo acompañan. Retrasado, está detenido hace unos 20, 25 minutos aproximadamente a la espera de que le traigan el pasaporte al vicepresidente ejecutivo de la sede EEE, Rubén Bichara, para entonces ya formalizar esa partida hacia Costa Rica. Todavía permanece encendido el avión con ellos a la espera de que le traigan, por supuesto, el pasaporte para poder hacer este viaje. Es toda la información. Yo sigo aquí en el aeropuerto El Higüero. Retorno con ustedes. Esto está pasando ahora.